Hoy te mostrando hermano que le pego a este tiempo Supuestamente tu gente sos que tenés talento Si se me escapa vos no tenés argumentos Te quedás callado y tarado, morí en el momento Si se me escapa no podés ni rapear Después de tanto tiempo vos sos solo un canalla Me doy cuenta que querés rapear Pero no sirve si la temática no está en la batalla Que me parece que este mes se va a rapear Después de tanto tiempo no lo puede aplicar Me doy cuenta que no sabes rapear Detenete, abstenete a la tenete de mi rap Podés hacerlo como querés Y debés de poder hacerlo como lo hago yo Si después de tanto tiempo tu argumento lento Después de no poder hacerlo tu rap no mejoró Sabés que con esto tu neurona yo voy a reventar Decís que no podés con esto si yo te enseñé a rapear Sabés que con esto sabés que es muy contentado Estamos rachando en el Mata Park y siempre estuve a tu lado Estuve a tu lado macho Si estamos juntos somos una familia Y con esto siento que poco a poco lo disfruto Estás desvaneciendo en este momento No digas que no porque yo siento que estás expresando tus sentimientos Estamos para cara cuantas batallas juzgadas Sabés que con esto la normal violencia quiere la encrucijada Pero puede ser que tu mente ya no sea una nave Pero poco a poco siento que yo estoy volando como una nave No me desboco pero siento que poco a poco desprezo el talento Siento que es un sentimiento, es reafé Sos una familia unida Sabés que con esto siento que tu mente en el tiempo queda destruida En la normal muestra la vivencia Deciste, sos un rancho más Si solo veniste a rancharla en las competencias ¡Ey! ¡Tú rico! Que vengas a un lugar Y tu mente explote Porque siento que, poco a poco, siento que Yo soy en este fútbol del coyote ¡Ajá! La concha de tu hermana Disparo palabras en tu pecho Yo narro los hechos, historias verdaderas Vos solo los flamás en la vereda La calle la pateo hace rato Novato, pato junto al trato Siento que no das más Pero lo que pasa es que retrasás El rap es hip hop de corazón Reventás tu mente, está inconsciente Poco a poco Cambio Se lo pija Te voy a seguir a rapear Ok, 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 ok Fui demostrando que mi rap evolucionó Y después de tanto tiempo no seleccionó La diferencia es que vos no me enseñaste a rapear Después de toda la batalla ¿Quién fue el que evolucionó? Contame Si tu rap no detonó Y después de tanto tiempo me parece no estar presente Me di cuenta, tu rap se detonó Sos el cobote Pero el coyote no se afiló tus dientes Me parece que este mes ya no crece Después de tanto tiempo nunca vos te ves Y ahora veo, mi hermano, vos perdés Y cuando yo venía acá recién supiste lo que era una rueda de un skate No me podés contar si no sabés rapear Después de tanto tiempo te vas a alargar Me parece, mi hermano, cuando vio El rey, pero yo estoy en tu legión Si mi región se te hizo religión Después de tanto tiempo mi rap te puso inspiración Me doy cuenta que tu mente ya está loca Soltás muchas palabras, pero te traiciona tu boca ¡Aplausos gente! Con gesto incluido ¡Aplausos gente! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Máralo! ¡Personales! 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 ¡No son reales! ¡Personales! 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 El sumo tenía un gato vencido No nos iba a contar en la historia del sumo ¡Trapita el saldo de su hermana! Para que entiendas que mi rap tiene coraje Y después de tanto tiempo tener respeta Conozco mucha gente que se come el personaje Y otros que se conocen la película entera Me di cuenta que tu rap nunca completa Después de tanto tiempo seguís siendo careta No por fumar, ni por alardear Sino porque tu rap nunca puede hacer rimas completas Sino que después de tanto tiempo Me di cuenta que no le podés pegar nunca al clap Y después demostraste tu talento Y te moriste y te hundiste como un boludo en el rap Me parece que no pudiste hacerlo bien Y después de tanto tiempo sos un tarado Me di cuenta que te moriste muy callado Tu talento en el piso y mi rap siempre de pie Para que entiendas no podés hacerlo Si después de tanto tiempo estás... Ok, 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 ok Sabes que con esto yo exploto tu neurona Se nota que hoy no estás en tu zona Lo que pasa es que decís que estoy en un cuento Y en la normal te no narran primera persona ¡Eh! Sabes que con esto ya te explota Lo que siento que con esto desprovoca Decís que yo lo expreso con el corazón Pero ver las verdaderas rimas salen por la boca Lo que pasa es que está en la mentalidad Que tu mente no sea originalidad Lo que pasa es que no sabés seguirlo Un tren que en este momento va a embestirlo ¡Eh! Sabes que te vas desvaneciendo Poco a poco no sabés seguir Tu talento te está desplomando Y en la normal le reapelo Va a seguir ¡Eh! Sabes que con esto... ¡Papicia Juan Cotachino! ¡Tres, dos, uno! ¡Más! ¡Arregla, mica! ¡Corta bigote, corta bigote! ¡Corta bigote, corta bigote! ¡Gestionále! ¡Ve dale, mire, puedo! ¡Corta bigote! ¡Ah! ¡Eh, con micro! ¡Eh, con micro! ¡Eh, con micro! ¡No, la primera! ¡Hacé la corta, bigote! ¡Con micro! ¡Con micro! ¡Con micro! ¡Con micro! ¡Vos peteces a cuchillos! ¡Ya, ya está! ¡Ya está! ¡Arreglenlo! ¡Hacé la corta, bigote! ¡Aquí, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú eres! ¡Tapale la cara en el videoclip! ¡Arregale! ¡Arregale la mochila, después dejele la mochila a cámara! ¡Ven! 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 ¡Ven!